Lo sabía, pero no quería creerlo, aunque deseaba estar equivocado. Es decir, hace tiempo tú eras un héroe. Fue durante la Tercera Guerra Ninja, una época en la que hombres y mujeres, tanto adultos como niños, cualquiera que fuera un ninja, se precipitó a la batalla. Derramaron sangre propia y ajena, cometieron robos y perdieron sus bienes. El círculo del odio se extendió como la pólvora sin parar. Y en medio de todo eso, se encontraban tres jóvenes muy prometedores. Ellos también eran ninjas. Se habían visto envueltos en esa terrible guerra y habían arriesgado sus vidas. ¿Por qué siempre llegas tan tarde? Los ninja tenemos normas. Debes ceñirte al plan. Un buen ninja se ciña las normas y las cumple al pie de la letra. Normas, normas. Solo sabes hablar de eso. ¿No sabes lo que es la compasión? Los ninja que no siguen las normas, mancillan su honor. Eso lo entiendes, ¿verdad? ¡Vamos, vamos! ¡Basta ya los dos! ¡Estamos en el mismo bando! ¿Ya lo olvidaron? Rin, eres muy blanda con Obito. Hoy es un día muy importante para nosotros. Sí, es cierto. ¿Ah? ¿Qué está pasando? Ya hablaremos de eso por el camino. A partir de hoy, Kakashi pasa a ser un yonin como yo. Nos dividiremos en dos unidades encabezadas por Kakashi y por mí. Así tendremos más posibilidades de éxito. Estamos pasando por la peor crisis de mano de obra que la aldea de la hoja haya vivido jamás. De hecho, Obito, ¿recuerdas lo que hablamos sobre hacerle un regalo a Kakashi? Yo ya le di un botiquín. Y el sensei también. Yo le di un cuchillo kunai personalizado, como el que llevo yo. ¿Y tú, Obito? Lo siento. Se me olvidó. ¿Qué? No pasa nada. Tampoco esperaba ningún regalo de tu parte. De todos modos, habría sido una porquería. Cosas que solo hubieran servido para llevar más peso encima. ¡Oye! ¡Ay, por favor! ¡No empiecen a discutir ahora! Ahora, dejen que repase la misión. ¿Son conscientes de que la Tierra de la Tierra empezó una invasión contra la aldea de la hoja? Sí. Se están acercando muy rápido. En cuanto nos descuidemos, habrán entrado en la Tierra del Fuego. Por eso, debemos detenerlos cuanto antes. Esta vez, nuestra misión consiste en infiltrarnos en el territorio enemigo y destruir el Puente Kanabi, que forma parte de su ruta de suministros. Es decir, que tenemos que cortar la red de suministros, enemiga. ¿Y tú qué vas a hacer, sensei? Yo voy a arremeter contra ellos de frente. Y les serviré de distracción. Hoy, Kakashi será su líder. Permaneceremos juntos hasta llegar a la frontera. A partir de ahí, quedarán a su suerte. ¡Enterrido! Me vieron, ¿verdad? Impresionante. Tengan cuidado, amigos. Son 20, pero es muy posible que estén utilizando el Jutsu Multiclones de Sombras. Yo me encargo. ¡Cóbreme! No tan rápido, Kakashi. Deberías retroceder. ¿Y qué pasa con lo que dijiste antes, sensei? Hoy soy el líder. Eso significa que estoy al mando, ¿no? Son las normas. Amigos, hagan caso a lo que diga Kakashi. ¡Bien! Debes derrotarlos uno a uno. No hay más que hablar. No me gusta que los niños peleen aunque estemos en guerra. No me parece correcto. Me aseguraré de que no sufras. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No escaparamos! ¡Shinuri! ¡Troposame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres más fuerte de lo que pareces! ¡Vamos! 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 ¡Chidori! ¡Chidori! ¡Acaben con ellos antes de que lleguen los refuerzos! ¡Entendido! ¡Todo listo! Estos no son ninjas normales. Quizá debería replantearme mi concepto sobre los ninos shinobi. ¡Todo listo! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Adán quién! ¡Denred el evento! ¡ señora! ¡Ya! 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 ¡Churi! Tienen mucho a su favor. Kakashi está empezando a cansarse. Pero no me extraña con todo lo que pasa. ¿Te crees mejor que los ninja de la roca? ¡Todo listo! ¡A esto! ¡A esto! ¡Cuinari! ¡Shirori! Ese era el último ¿Estás bien, Kakashi? Bien, no hay señal de que vengan refuerzos Kakashi está agotado. Será mejor que nos retiremos y estemos todos juntos. ¡Estoy bien! ¡Sí, hombre! Eso es lo que pasa por ignorar al sensei y hacer lo que te da la gana. Mira quién habla, el ninja que estaba demasiado asustado como para ayudar. No, no estaba asustado. Solo es que, verás, me dolía la panza. La próxima vez lo haré bien. Como siempre, lo único que sabes hacer es poner excusas. ¡Ustedes dos! ¡Basta! A partir de ahora tendrán que trabajar juntos para poder completar las misiones. Y ahora mismo, cada uno va por su lado. Sí, Kakashi, las normas y el código ninja son muy importantes, pero no lo son todo. Tal como te enseñé, a veces debes adaptarte a cada situación y hacerte de la vista gorda. Y, Obito, todavía no estás preparado del todo para ser un ninja. Tu espíritu aún es débil. Por eso sientes miedo a la hora de enfrentarte al enemigo. Sin embargo, tengo fe en todos ustedes. Sé que podrán llevar a cabo esta misión ustedes solos. Pero, si no son capaces de trabajar juntos en equipo, fracasarán. Una última cosa antes de irme. La habilidad más importante para un ninja es el trabajo en equipo. ¿Lo entienden? Sus corazones palpitan con fuerza, sin una visión clara, de lo que está bien y lo que está mal. Atrapados en una batalla sin salida, los muchachos siguen adelante. Y corren tan rápido como pueden.